Son ejercicios de fortalecimiento y de inestabilidades y core, que son muy complejos a la hora de rehabilitar. El kinesiólogo es como el enlace que hay entre el preparador físico y el médico, donde después de una lesión se atiende y se rehabilita y ya se lleva como al plano mayor para empezar a hacer todo lo que es la parte de fútbol nuevamente. Esta tabla de core, de una u otra manera, nos sirve para hacer toda la parte de propriocepción, a buscar, que de una u otra manera el deportista tenga que el cerebro vuelva a utilizar como esos disbalances que tiene y tener seguridad en muchas de las partes de la rehabilitación. La vida y la profesión me ha dado muchas oportunidades, que esas oportunidades las he sabido aprovechar y de una u otra manera hemos logrado cosas muy importantes. Tuve el gusto de estar en Brasil con el Darío Muñoz en el Palmeiras, presor en México. Una vez Iván Ramiro Córdoba vino de Italia, que lo hicieron la cirugía del tecno de Aquiles. Es un centro de rehabilitación de lesiones deportivas, donde hacemos énfasis en hacer esa parte de rehabilitación y que la persona pueda volver a hacer su actividad física tranquila. Tenemos fisioterapeuta, tenemos el médico deportólogo, estoy yo en la parte de hacer como esa actividad y volver a llevar al deportista a su alto rendimiento. Entonces aquí atendemos de todo, o sea, atendemos desde el jugador profesional de élite y atendemos también aquel jugador de barrio, que de una u otra manera también se ve mucho tipo de lesión. Dos elementos para hacer rehabilitación, para derramar el impacto y que los deportistas vuelvan a acoger de una u otra manera, como la confianza y la seguridad en los programas coordinativos. Después de una lesión los jugadores de fútbol tienden a tener pues como esos bajos de ánimo y que yo estuve ahí tres, cuatro, cinco meses ayudándolos para que volvieran a jugar fútbol. Esa es la parte que de una u otra manera me apasiona y que eso es el fútbol. El fútbol es eso, volverlos a tener en el campo haciendo goles es la emoción que le excedió. ¡Gracias!